El partido ya tenemos gol Empezar el partido así, tiene dos caminos O se queda como estamos, o vemos muchos goles Y ahora claro, viendo la repetición Vemos que el entrenador se los quiere comer crudo A todos los jugadores Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado Hasta para su propio arco, pero por arriba el travesaño No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores Y marca Bueno, la verdad que viendo la repetición Estuvo muy bien el jugador definido Pero me parece que el arquero no estuvo atento A esa pelota que fue al palo que él defendía Este no te perdona, desde cualquier parte del campo Está anotando, es un pedazo de jugadorazo Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda mal parado Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo y hasta lo definió Señores, acá tenemos la repetición Un gran pase filtrado Por el otro, por el mejor, por Leo Messi Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Realmente, gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final, termina con una alegría Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no sumaba Hoy por fin se les puede dar Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Ahí los acaban de frenar Se logra meter por la banda Mano a mano con el arquero Gol de Messi ¡Oh! ¡Leleo Messi! Define con maestría Demuestra Por qué está a la altura de esta competencia Por favor, señor director ¿Podría pasar otra vez este centro Que terminó un gol? Y luego Messi Que es el encargado de conectar de cabeza Un golazo ¡Leleo Messi! 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 Gracias.